El Quelite tiene también mucha historia. Nosotros en el Quelite contamos con la singularidad que se requiere. Somos un complemento para este destino. Nadie podría venir a pernotar y estarse muchos días y dejarles más derrama económica como la que debe dejar si nosotros abrimos hacia los pueblos el turismo, como lo estoy solicitando para lo que es el pueblo mágico del Quelite. Y todos los destinos de sol y playa, nosotros en Mazatlán, nos hemos quedado en desventaja, ya que algunos otros en ese rubro han desarrollado mucho más pueblos en sus alrededores, mucho más atractivos para tener así a la oferta, a la demanda que hay, tener toda la oferta que sea necesaria, que sea requerida. ¡Gracias!